Hola, buenos días. Bueno, pues hoy es el domingo, son las 7 de la mañana, estamos saliendo. Esta es la casita en la que nos estamos quedando, es nuestro Airbnb. Esa es nuestra casita, el 101. Y este es nuestro barrio. Es una zona muy residencial. Muy residencial, no hay ruido. Miren, ahí están construyendo casitas. Así calladamente. Ah, se están construyendo calladamente. Pero ya se oyen muchos pajaritos. Y pues, mucha casa. Hay muchos, bueno, hay como un poco espacio, ¿no? Entonces, los autos son chiquitos o achatados. Pajaritos. Ah, y luego las bicis. Y esas bicis. La gente deja sus bicis sin amarrar, sin cadena. Creo que ahorita vamos a pasar frente a un, como estacionamiento de bicis, aquí en la esquina, creo. Pero sí, miren qué chuladas las casitas que están haciendo aquí. Están súper bonitas. Que ya tienen aquí sus cancelitos, porque más allá vimos que no, no hay. El clima está rico. Sí, ahorita estamos a 12 grados. Hace un frío muy... Moderado. Muy moderado. Sí, esta es nuestra calle. Está así, súper angostita. Miren, un árbol en flor, que no sé qué árbol es ese. Son rosas. Ah, da. Unas rosas. Ah, miren, ahí está el estacionamiento de bicis que les dije. Que miren, nomás la gente las deja y ninguna está... Bueno, hay una que tiene cadena, las demás no. Vamos pa'ca. Bueno, entonces, al rato conectamos con otro video. ¿Va? Ok, bye. Estamos en la estación de Kanda, esperando nuestro tren a Sakuza. Cos, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia auditiva? Ah, pues que es muy divertida. Todo parece que fuera como una especie de caricatura. Cuando subes... De vez en cuando van a cerrar las puertas, se oye una cancioncita entre navideña, o entre como divertida, o como un teléfono. Está muy extraño. Y luego, en unas estaciones hay grabaciones de cantos de aves, ¿no? Ah, sí. 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 Aves que no están. Ok, espero que no estén. Ok. Sale, nos vemos. Estamos en Asakusa. En el templo de la diosa Kanon. Y aquí está una máquina expendedora de bebidas que hay por todo Japón. Así, de verdad, por todos lados. Sale calientito. Y salió calientito. Compramos un café con leche, que es este. Y nos salió bien calientito. Mira el templo. Miren el templo, qué rico. Y luego otra. Rico y no más. Pues está rico también. Y bueno, vamos a abrir la latita de... Que es una lata normal, pero calientita. Calientita. A ver. Pruébalo. Ah, huele muy rico. Bueno. Bueno, pues salud. Hola, estamos... Seguimos aquí en el templo de la diosa Kanon en Asakusa. Y apenas vamos a empezar a explorar todos los alrededores. Como pueden ver, allá al fondo se ven cerezos también. Y ahorita, al ratito que en cuanto abran, vamos a ir a comer ramen. Porque llegamos súper temprano. Bueno, yo estoy aquí nada más para ver un poco la perspectiva de lo que es este templo del fondo. Ay, y vamos a ir más al rato, o no sé cuándo, a esta otra torre de luz que en la noche se ve muy, muy perra. Es la Tokio Sky Tree. A lo mejor vamos hoy o mañana. Y bueno, ahorita vamos al templo. Vamos. Vamos. Mira, bien estas carpas como las de Plaza Galería. Bueno, están más grandes que las de andares. Son las de andares. Ah, sí, sí, andares. Ajá, que son las de andares. Estamos al costado del templo y está este jardín precioso con puentes de piedra y cerezos floridos. Los rinos. Los rinos. Los rinos. Vamos a comer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!